Música Yo sin tambor no se vivir Yo se vivió 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 Estaba en Palenque Nuestro pueblo Palenque Nueve pueblo dure de América Nosotros llevamos tambor En la sangre Y nosotros estamos naciendo con el tambor. Hacemos un tambor dentro del tambor. ¿Está aquí para ver? Paramos aquí en el carito. Mira cómo están naciendo allá. Bien bacana, marica. ¿Será que ahí en África es así? ¿Quién sabe? Bueno, de pronto es así, tú sabes que los leones... Ah, yo senté así perdida en la... Pero yo no quedo sin conocer África. Algún día yo voy. ...y a un palinquero después de su muerte no se le hace el ritual del Lumbalú. Se corre riesgo que su alma se extravie, o sea, se extravie que tome otro rumbo. Y no sea el que le corresponde a todas las almas palinqueras. Esa es la importancia que tiene ese ritual. Por eso es que en cualquier parte donde un palinquero se muere, si un palinquero se muere en Cartagena, en Barranquilla, o en cualquier ciudad de Venezuela, le hacen el ritual del Lumbalú. Ya uno sabe que de pronto en Cartagena, en Barranquilla, en algunas ciudades en Venezuela, ese ritual se hace pero sin tambor. Entonces eso es necesario hacerlo. Sí, es necesario porque si eso no se logra hacer, cualquier palinquero que no se le haga el Lumbalú, ese ritual se corre el riesgo de que su alma no llegue al sitio que le corresponde, no llegue más allá. No, no, ayer él habla cuyo. No, no, ayer él habla cuyo. 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 Los palenqueros creemos, o sea, en nuestra convicción palenquera creemos que es necesario que allá y más allá tener familiares también porque allá se hace la negociación para la muerte o para la salud, ¿ya? Entonces a veces se dice que cuando quieren llevarse a una persona joven para más allá, si tiene familiares lo defiende, dice, no, él no, él está muy joven, déjenlo, ¿por qué no cojamos otro que ya es mayor? Nosotros palenqueros tenemos tres almas, la que sale del cuerpo y el momento que uno muere, que se va, hay más allá. La segunda alma que tiene la persona, hay que hacer un ritual a los nueve días después de haberse muerto la persona, hay que hacer un ritual a las doce de la medianoche. Hay que ir a todas las casas, a todos los sitios donde esa persona que falleció hace nueve días visitaba. Es una forma de recoger el alma que está en la calle, que andaba con él en la calle, que son los nueve días a las doce de la medianoche. Luego, a las cuatro de la madrugada, hay que recoger el alma, el tercer alma que dice que ese alma está dentro de la casa. Es un ritual que empieza a las cuatro de la mañana y termina a las cinco de la mañana. Entonces ya bueno, ya entonces se cree que terminaron estos tres rituales. La persona, su alma va a descansar para estar tranquila, para estar tranquila. La persona, su alma se pone, se pone, se pone. ¡Gracias! 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 A los niños no se les hace porque se cree que son unos angelitos. Y los angelitos, por eso tú ves que a los niños se les lloran en el momento de que se les está velando. Después del entierro se les prohíbe llanto. O sea, la mamá no puede estar llorando. Si la mamá, después de que se entierra al niño, sigue llorando, eso le cierra el camino. No le permite al niño que llegue al sitio que le corresponde, porque llanto no le permite, no le abren las puertas. Se dice que allá en el cielo no lo recibe mientras la mamá esté llorando. Se dice, Señor, llore a su hijo todo lo que pueda, ahora que lo tenemos aquí dentro de la casa. Después del entierro no se le puede seguir llorando al niño. ¡Ay, mamá! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.